Salvador Pérez es consciente de que las nuevas tecnologías están en cada paso que damos en nuestra vida diaria y que han llegado a todos, y como no puede ser de otra forma, a la escuela que no puede ni debe darle la espalda. La escuela no es nada separado de lo que es el resto de la sociedad y la sociedad vive en la era de la información y de la comunicación. La utilización de los ordenadores se ha extendido en todos los hogares prácticamente, hay estudios que lo certifican en todos los hogares. En Andalucía hay más de un ochenta y tantos por ciento de hogares con equipos informáticos. Pérez tiene claro que Internet también tiene sus peligros y es por ello que debemos acercarnos a las de red de redes en familia y acostumbrar a nuestros hijos e hijas. A que tengan hábitos saludables en Internet. Hacer lo que hace cualquier familia, indicarle buenos hábitos a los niños, tener el ordenador en un espacio común, en un espacio de la casa, acostumbrarse desde pequeñito a navegar junto con nuestros hijos, a acompañarlos. Igual que tú lo acompañas en la calle a pasar una acera, le enseñas que tiene que mirar a derecha e izquierda, pues con las nuevas tecnologías también le tienes que explicar, pues no darle datos a desconocidos, no poner cosas impertinentes en los equipos, en los mensajes que se manden. Está claro que aún queda camino por recorrer, pero el que hasta ahora se anduvo ha servido para poner los pilares de la formación en la red para los alumnos y las alumnas de Andalucía y por extensión de nuestra provincia.